Público de Cari Llevo tantos años en deuda contigo Siempre me recibe Con los brazos abiertos cuando te vengo a cantar Eres oleamiento y viva el muerto Esa venga gloria por cantarla a ustedes Merece la pena volver a empezar Ya me confunde Por eso me alienta Saben que este juego no es el mío Y aunque de este se ha perdido Ay, 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 ay Hablo por experiencia Sabio tú, en sentido como ninguno Reciaza, falso, barajo Y el que te diga te quiero Tiene que ser de verdad Por eso digo yo que eres tú Y un lado final Tú eres quien da categoría Al concurso de Cari Porque eres infracial Hoy mi deuda yo En parte me quise quita Pero te dedo tanto Lo puedo pagar Al concurso de Cari Hay, ay, 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 ay Gracias.